¡No, no, ya! ¡No, no, ya! La noche de calor Se enamoraron los agúdicos ¡Mira! Me falta la respiración Me falta la respiración ¡Muerto! ¡Calcinado! Se quema, se quema ¡Se quema, se quema! Y ya no lo van a poder apagar ¡Ay! Siento que estoy viendo la ley y el orden ¡Ay! Le pareció re hot Es una infiel de mierda No sabes si es la novia ¡Infiel! Ya se va a traumar de vuelta, boluda ¡Olis! ¿Cómo andan? Aplaudían Estamos acá con Flor porque vamos a ver el primer episodio de Petrichor ¡Ay, sí! De Petrichor ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué emoción! Flor ya lo vio, pero lo vio una sola vez Una sola vez Y yo no puedo ver más Para poder ver acá con vos Y yo nada, ¿viste? Yo necesito ver detalle por detalle Claro Y sí, sí Porque yo necesito ver detalle por detalle Palabra por palabra Por palabra Yo estoy mal Yo estoy mal Muy mal No, 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 boluda Yo No estoy mal Bueno Me voy a remorir, ¿eh? No, no, no Me voy a remorir A remorir O sea ¿Te das cuenta? ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué? Que estamos volviendo a reaccionar Una serie de las englot Cuando todo esto empezó Cuando todo esto empezó Una noche de calor Te enamoraron No agudicó Sí, sí, sí Con Show Me Love ¿Te acordás cuando reaccionábamos Show Me Love? ¿Te acordás cuando te dije Flor? Mirá este trailer Mirá estas pelas Y la conociste a Enfa Y te enamoraste Sí, me aparecían en TikTok Me acuerdo a mí En TikTok no había ni salido Show Me Love ¿Qué te aparecían en TikTok? Estaba en la publicidad No, me aparecía Enfa A mí en TikTok Y yo era Pero después de haber visto El trailer No te hagas Imposible que te aparezca Enfa No hubieras nada De Tailandia Pero para Sí, boluda Por Gap Pero ni casi Ni veíamos Gap Pero qué me pasaba a mí Yo no me quería meter En el mundo Cagó Hasta que bueno Es muy fuerte que todos Me enamoré Nadie quiere Y no pensé Amarte tanto Tanto ¿Sabes lo peor? Que después editó Y agrando los cosos Corto los cosos Y cada vez que tengo Blanco y negro Yo pongo blanco y negro Cuando canto Me quiero cortar los huevos Cuando edito algo de Tailandia Les acomodo todo el editor Para que se me sea más fácil Porque no entiendo lo que dicen Y me quiero cortar los huevos Pero bueno, no importa No importa Bueno, pero si querés cantar Una risa de mi vieja Así que están por ver Metricord Les voy a desconectar el wifi Te imaginas Hoy se cortó como tres veces Igual Esperemos que no se cortes Tres veces se cortó Patry me quiere Mirá Me quiere Ya escuchó tantas cosas De mí Ya está Ya está Escuchamos una cosa Vamos como tres minutos Hablando boludez Ya, listo Chau No, basta ¿Cuánto dura? Una hora Uy, boluda ¿Por qué no me avisaste? No lo hacía ¿En serio? No Estoy codiendo Dos horas va a durar Esta reacción No, no No va a durar dos horas Acuérdense de esto Boluda Aparece Enfa Y estás acá Y decir En cada plano Siempre me decís A mí terminamos Haciéndolo Yo hablo Yo hablo cada 10 segundos Y no estoy haciendo mal Boluda No, estúpida Subí la reacción A qué reacción Y pasaron 4 segundos Y yo paré Dije me cago Para mirar No soy yo No, somos dos Todos me culpan a mí Flor, mándanos a la mierda ¿Quién te culpa? Flor, mándanos a la mierda ¿Vos? Vos Bueno, chau Vamos a ver Dale, ya ¿Ya? ¿Ya? Volveré a perder Se va a pasar ¿El personaje de sección en el lugar ¿Ves que empiezo a hablar ahora? No, que es con vos el problema Soy yo el problema ¡Ay, ay, para! Moscas Modo mosca Se vino potente, eh ¿Él o la serie? La serie ¿Eso es el que explota en el auto? Es lo único que leí del libro, chicos Sí, pedazo de boludo Vas a explotar Basta, no puedo estar hablando así Era showbiz No te voy a spoilear nada Exploto Como Fabián Pena en Resistir Se quema, se quema Se quema, se quema Y ya no lo van a poder apagar Se quemó Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá En la intro La intro Mi gran La intro ¿No está la canción de Enfa, loco? Era la canción Mirá Era la canción de Amor Ay, por favor Toda durará dos horas Ay, que me caiga a tiros Ay, sí, realmente La verdad Un palazo en la cara Dame Son amores Pum, pum, pum Amores Que me... Pum, pum, pum Carlota Ay, también Que me examine Encima, boluda Que me examine Si fuera el guante Como diciendo Proctóloga, viste El ano Te va a examinar No se puede así Pará, porque está mi esposa En la pantalla Se me encanta Y qué boluda Dice que me examine Y la mina Taz, con el guante Que te va a examinar Por favor Pará, que está Mina, Rina Ay, Mina también Se vengan todas Así me late el corazón Por ella También Que me pegue un tiro Ay, sí, de verdad Tacleame, Mina Uno solo Por favor Esta es la pareja de Mina Claro Le quiero decir algo A una persona Bastante boluda Que me comentó El otro día No, porque a mí Ah, sí, escuchen No me vengan a romper Cerrar los huevos a mí Yo no contesto nada No me peleo con nadie Soy muy tranquilita Pero una persona Que no sé quién Era un chabón Era encima Me vino a tratar Nos vino a tratar a las dos De ignorantes Más o menos Porque, ¿cómo van a decir eso de Mina? Si Mina está con Aum Sí que tiene pareja Porque yo le pregunté a Flor Reiterás veces ¿Quién hace de la pareja De Mina En la serie? En la serie no está Aum Ya sé quién es Aum Pedazo de boba ¿Cómo lo voy a hacer yo Quién es Aum? Ya sé quién es Fijate que yo reaccioné a las dos Dos videos A la serie Y a ellas dos Pero aparte la pregunta fue En la serie Obvio Porque no sé quién iba a ser En la serie Dios, qué gente estúpida Me vinieron a decir Como ustedes eran Que saben de Tailandia Más o menos Sí, Bessi, sí sabemos Sí, sabemos de Tailandia Están me hacen enoja O sea, me hacen calentar Tranquila Me hicieron calentar Qué linda esto ¿Quién es? Ay, es mala Es linda, boludo Bueno, nena Puede ser mala Y ser linda Igual Pero, ¿por qué? La vida real te cae mal Ustedes en la serie No, no En la serie Ah, bueno Me hice pilado Buena cara Digo que me gusta Eh, ¿qué? Yo la vi un segundo Y te digo Y por qué ser medio mala Me encantan las malas Ay, énfase mala Ay, Dios Yo me pregunto Cuánto derecho a autor Problema de derecho a autor Tiene esto Porque No va a caber tan grande Si tiene problema de derecho a autor Para mí no La gente reaccionó Ya Sí ¡Petricor! Es que tiene que hacer un ruido Por favor No puedo cortar Episodio 1 Es Star Wars esto Ay, ay ¿Te vas a cazar? Conmigo Ya se la ve conflictuada ¿Te das cuenta? Ya su cara Es que tiene conflicto en la vida Sí, pobrecita Mi amor Ay, esa boca Te lo están diciendo Para que te casen conmigo Mirá, Enfa Bueno, adaptaron el libro Porque en el libro No se había aceptado Matemónio Objetario todavía Cuando salió el libro Esa Yo soy la víctima Enfa Veníme a buscar Nonosa Nonosa La nonosa La nonosa A la chuta de trabajo Dijo Sí, esa tipo Renuncia En el mes que viene A la mierda Sí Se aburrió Y qué policía Te encontrará Qué evidente este Re fuerte Sonaba Que lo va a dejar Le encanta Le encanta abrir cuerpos Qué morbo Pero ha sido su trabajo Ay, esta escena La vi cuatro mil veces Boluda Con el trailer Sí, hermoso Mira Me falta la respiración Me falta la respiración Un muerto Calcinador Me fueron Qué tul Qué tul Qué tul Qué tul Qué tul Enfa Se emocionó Me gruñó Hola Vos no viste La gente de Cody Banks ¿Verdad? La dos El malo Es igual a este Igual E informenme Hijo de puta ¿Quién hizo los subtítulos? Ay, Dios Jate, joder Que digas bien ¿Por qué hay tanto secretismo? ¿Eh? ¿Quién lo incendió al hombre? Acá Güelo a gato cerrado La re veo como policía, eh Va, va Ay, sí Venga Dale tiempo Ay, ahora Cuando hace así Con el coso Charlotte Que yo me cagué, boluda Te vas a recagar, eh Me vas a recagar, boluda Sí Charpado Charpada caca No te muera Que no va a poder venir Charlotte Tragar a tu cuerpo Ay, ojalá Pero es modelo, barre Es actriz Uy, uy, uy Se desespera, eh Soy yo, boluda En puntualidad Por favor ¿Qué impuntual de mierda? ¿Qué estaba haciendo? ¿Un casamiento? Sí ¿Tranjo tenés la palabra ya? Un paso, Dios Vigilante Ah Y bueno Esa Ay, Dios Me desmayo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué mujer es? Ay, mira Como la mía No, no, no En ese plano Te juro Nunca le voy a hallarlo Tan hermosa Como en ese plano Boluda Me puede, me puede ¿Tú, sabes? ¿Quépet Se repito, eh Te la tiró, Túlen Ay, ahí está cuando le agarra al czo Tú la changuimol Damos, sin maquillaje, que se quede así siempre Ay, sí, por Dios Me encanta cómo se la tiran, ¿eh? Pa, 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 pa Sí, a mí no me vas a dar a criticar Apenas llegó ya le fue a romper los huevos, boluda Por llegar dos minutos tarde, que chabuelo Encima le criticó hasta que estaba maquillada ¿Qué te pasa? Anda a cagar, bolá Porque dice, llegaste tarde, estás maquillada Dale, ¿de dónde venís? Y tengo vida, pami Estaré esperando en mi casa que se muere alguien, boluda Está bien, dijo, bueno, que me manden a otro Bueno, no mandaron a otro ¿Tenés ideas si el muerto calcinado es un chabón maquillado O si simplemente es un coso? Ay, mirá, te explican hasta que es Te explican todo Eso es porque en el libro debe haber como una nota al pie Donde te explican todo No hay Libor Mortis Después de la muerte, los glóbulos rojos caen debido a la gravedad Y se utilizan para estimar el momento de la muerte A simple vista no se sabe ¿Y por qué? ¿Sabes por qué no se sabe? Porque se prendió ¿Sabes qué pasa? ¿Dónde hay fuego? ¿Qué hay? Cenizas quedan No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo hay fuego? ¿Hay humo? ¿Y detrás del humo? No se ve No, no se ve Por eso no puede ver Es que te enganche Cenizas quedan La neurona Pensé que mi madre iba a saber sin eso Cuando hay fuego Eso es donde hubo ¿Vos qué me preguntaste? Yo me olvidé ¿Qué me preguntaste? ¿Qué hay después del fuego? ¿Qué quiero? Ponerle replay a la parte No sé Después del fuego Cenizas quedan ¿Qué hora de joder? La quiso venir a romper huevos Ay, me encanta Que la vaya a romper Sí, que rompa Que rompa Vamos Eso porque la mandó el jefe Y esta quedó como medio cagada No, ella es porque es una hincha pelotas Es una poli hincha pelota Que quiere todo ¿Quiere todo ya? Está bien igual Tiene que saber qué mierda es Sí Están presionados Están bien Le dicen cómo hace su trabajo Me encanta Y porque cada una se empezó a joder Ya está, chao Bueno, le dio algún dato Igual es como que siento Que es un enemistulado A ver si qué sé yo Sí, es que sí Sí, pero se están tirando una onda Oíste con la cara Que la miró Carlota Y cómo le decían las cosas Pero la miró con cara de Con cara de que le encantan A mí no me vas a venir a joder Le tiró una sonrisita recién Y pero, mira Te la cerré, boluda Como Yo no para el orto Pero bueno Te la cerré ¿Qué le cerró? Bueno Te la taponé Bueno, che Es así Cuando ella empezó a molestar No le dijo nada Literal La rompe buena fue ella ¿Por qué no? Tal vez le gusta fumar No adicto El celular encima debió quedar Chotrizas Y sí, quemó todo Esto lo grababan A altas horas de la noche ¿Por qué el dato? Yo estaba por decir que Todas las imágenes del muerto No las puedo mostrar Así que Supónganlas No las puedo mostrar Cuando tenés que hacer que estás cansado Porque corriste o algo Y te hacen correr Correr para cansarte de verdad Y la escena estar cansado Lo mismo Igualito Todo real No, las caras que no puedo mostrar Lo que está pasando Hay mucha sangre y cosas Le saco el corazón El episodio Es el corazón No veo nada Sí Le saco el corazón Lo está martillando Sí Eso sí lo puedo mostrar Lo que no se ve Es un quilombo No me paran de explicar Que es hasta un hematoma Boluda Que tapa toda la imagen O sea, alguien le pegó en la cabeza Claro Se pegó en la cabeza Y después se quemó O sea, que mientras se quemaba Alguien le pegó en la cabeza Las vías respiratorias Qué asco Increíble saber todas esas cosas Boluda Sí Muy boluda Y tener mucha información Con un muerto Jodeme que estás esperando Afuera del lugar Sí, sí, sí La amo Qué hincha pelotas Por favor Ya se hizo de día Boluda Tuvo toda la noche La mina trabajando Y esta la aparece ahí Ah, o tal vez Fue a buscarla el día siguiente Pondé laboral para otra cosa No me jodas No me jodas Lo dijo Que pasa una cosa Hay una que no puede decir nada Porque necesita la certeza Del laboratorio Y sería una negligencia Andar dando información Sin saber Necesita los resultados Claro Pero al mismo tiempo La está medio boludeando Como no te puedo decir nada Dale boluda Es una policía Estás trabajando Qué sé yo No sé Como que se lo está haciendo Para romperle los huevos Y se lo está haciendo también Porque no puede Yo creo que ella O sea Tiene que esperar los resultados Sí Y como sabe Que tiene que esperar los resultados Bueno Vamos a hacerla sufrir un poquito Sí, le rompe los huevos Bueno Vos me hinchaste las pelotas Desde el principio Acá tené Mira Yo me metí la devuelvo Sí Vos empezaste ahora yo Vos tenés esta Es esta Me dolió la argancha De la risa Que me clavó acá Vos tenés esta Tomá Tomá Ay pobrecita Esta es la nueva de Mina No aún La puta que trabaja Ahí con la forense Se están cruzando Igual preguntita ¿No? ¿Qué tanto cariño Nos van a dar de Mina Con otra Mina Si literalmente Ya tiene un jeep armado Y bueno Hay que ver la serie Hay que ver Pero viste que no suelen No suelen dar nada Boluda Porque la gente Es insoportable Y a veces confunden El jeep No sé si es que van a confundir El jeep Porque ya está formado El jeep de otra forma No pero bueno Pero boluda Empezás a ver la serie Si te cuentan bien La historia con otra Ya la empezás a jipear con otra Boluda Y a boom Los co-y a boom Bueno sí Pero Igual claro Raro que no Por afuera es como La podían haber puesto a boom acá Loco Bueno sí Ahora querido Dijo No esto no es para mí Déjame de joder Con lo que puedo cada vez ¿Qué es lo que pasa? Qué voz gruesa que tiene Mina Boluda No lo había No había parado a recalcularlo En este momento Que habló mucho La carita de la Mina La vendía en prisa Estaba En tu sonrisa Ay quién te interroga Y un favor Que me interroga Si quién te roga Me Revelo todo Pero lo asustado El hombre Ay boluda Viste en droga Si te ponen advertencia No sé droguen Hace mal Está bien Sí Era un golpeador de mierda A menos que está muerto Ya está muerto amiga Ya fue Claro Listo Qué hombre este Es lindo la verdad Ay no Es lindo Boluda Me parece lindo A mí sí Es simpático Pero no Tiene cara simpática Se autor Se autor Me falta solo que se ría Con 800.000 dientes Y pueda confirmar Que es muy lindo Sí Bueno porque la quiere seducir Ella no quiere Pues la esbianísima Ese lugar es igual A la oficina De Pimor Boluda Pero idéntico A re que es un coso blanco Así nomás Pero la disposición La disposición es igual Pidió que le aceleren Vale la pena Lo que rompió Lo huevo la otra La teniente Tul Tul Y esta ¿Cómo es que se llama? Ram Otra Ram 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 Esta sabe Observó Observó Cositas Vos le estás rompiendo Las bolas ¿Verdad? Estás llena de lunares Boluda Sí Boluda Tiene un montón de lunares Charlotte La reina del lunar Ella siempre está ahí Esperando Buenas chapelotas Boluda Me encanta Mete presión Me encanta Jeje ¿Qué? No 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 Llamó a una Vijo Llamó a una Jeje ¿Por qué? Flor le tiene miedo a Michael Jackson No No Es verdad No 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 Blanco Basta Tal vez lo armaron todos los amigos Lo hicieron ir a un puente Para decir que era un drogadicto Tipo Y nada Te voy a herrar Claro Sí Le habló todo término médico Bueno Pero igual amiga Si estás metida en esa Más o menos Empezás a mover Sí Pero le dijo un montón de cosas Y rápido Se le hizo a propósito Como diciendo Incha pelota Venís de vuelta acá Pero loco ¿Qué le pasa a esta pelotuda? Dale hermana Estás trabajando en conjunto O sea ¿Qué te piensas? Que tu trabajo es solo decir Bueno le pasó esto y ya está Dale Colaborá Tienen que encontrar al asesino Ram Ah Por Ram te estás quejando Sí Boluda Decirle las cosas La piba Tiene que ir a laburar Bueno Sí Pero por las dos Es que ella media seca Me hicieron calentar Bueno Que se moje Que se moje Que se moje Joder boluda Que tanto Saca esas cosas de tu mente No Yo haciendo un juego de palabras Y vos siendo una jornibú Deja a mí No Che Por favor ¿Qué sabes? Oh Mirá Toma pa' Venda frase Neruda Oh Qué reflexión Aristóteles No puedo creer Que haya dicho eso Qué maravilla Siento que estoy viendo La ley y el orden Boluda ¿Sí viste? ¿Sí viste? Hasta que lo dijiste Lo único que necesitaba Lo único que necesitaba Ay, la agarró Lo voy Esa Sintió cosas No la estaba agarrando así Retiener Sintió cosas Ay Ay No la suelta encima No, no, no Ya está Ya que quedé acá Me quedé acá Me entendés Ay, nena Bueno Me encanta Es que ya te dije Ella es secca Límites No Límites Que me toca hacer ¿Por qué te pasa? Ay, pero quedó como Conmurida Ella es media fría Viste Sí Quedó medio como Sí Che, qué amorosa Que la poli Sí, qué me toca tanto Qué me toca Claro Vos sos de importar Sacarte el problema Encima Claro Que lo tuve Encima que si Joder a alguien importante Porque la familia No quiere saber quién es Cosas raras Y más o menos Jefe malo Si no lo fue La concha que te parió O sea, quiere que invente pruebas Y diga Fue un accidente Sí Qué desastre Policía corrupta Pobrecita Toda la presión ¿Cómo vas a hacer eso igual? O sea Es tan fácil como decir Mentir y decir No, pero la forense dijo Que fue un accidente Ponele Ya está Porque si no Si ella dice Es un accidente Puede salir también la forense A decir No fue un accidente Yo le dije precisamente Que no fue un accidente O sea, ahí me dio como Una contradicción Va a haber Pero el jefe es el jefe ¿Verdad? Realmente que No fue un accidente No Digo, por más que haya sido Un asesinato Si el chabón se quiere sacar El caso de encima Desde arriba le dijeron Mirá Tenés que hacer como Que quede un accidente Pero que no se Que no se meta la forense después Porque puede salir a decir No, yo fui la forense En este caso No me van a manchar a mí Esto no fue un accidente Claro, bueno Yo hice bien mi laburo Chau Obvio Obvio ¿Que este que estaba enamorado? Sí Ah, parece Sí, se lo merezaba Ahí tenés Juntos de mierda Le dijo ¿Vos lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchar? Escucha Puto de mierda Le dice El que está sentado Hoy, hoy Después que le pega la piña Puto de mierda Boluda Puto de mierda Puto de mierda Puto de mierda ¿Qué? Dijo algo Este guachiturro Boluda Guachiturro Lo vi Este juega al tenis Para decirme Guachiturro Me gusta el escudo Con la bandera de Tailandia Muchas letras Estas palabras El cosito con la bandera de Tailandia Sí, sí Porque tiene muchas palabras Alrededor, sí Alrededor y en el adentro también Buena toda la Me gusta la campera Me gusta la que la tiene Me gusta la persona La boca de Enfa es Egipto Egipto Son pirámides Me siento en el desierto ¿No viste que son como chiqui chiqui? Ah, el labio de arriba Sí Y o la boca Pero hermano, ¿qué querés que haga? ¿Nada? No, no, no 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 Adiós Dato Ay, volvió Trabajamos juntas RAN Mira como pude Sí Tengo una orden de Tranquil Como en casa Pero si vos sabes que no fue un accidente No entiendo Ay, se tiraron frases sobre eso Las dos, boluda Sí Ah, o sos tontales Ah, detenista Y este el guachiturro, boluda Y el culpó el amigo Sí, el guachiturro Ay, él es increíble Ay Se la va a llevar Yo soy forense, yo hice mi trabajo El resto es tu trabajo Ay, pero te viene una policía así de lindo Ah, se iba ahí ¿Dónde vamos? Vamos Llevamos ¿Querés que revise tu cuerpo también? Dale 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 No, no renuncie Son muy buenas tu trabajo Me encanta Muy bien Ahí tenés Ay, me encanta Me encanta La verdad que Se odiaron medio segundo, boluda De la serie Ya está Ya está Vamos a trabajar juntas Que se dio cuenta que es buena Es una buena forense Ese es el hospital donde se toma una banana Se come una banana Ay, pero se siente ahí, ¿no? No sé si es lo mismo Es parecido Yo estoy comparando todo Porque todos los lugares son los mismos El tenista Hijo de puta Pará hermano, primero mira la sangre Porque te venía Ay, pero qué mandada, nena Me encanta Me encanta ¿Qué la toca tanto, boluda? Sí, es mandada ella Es mandada Va de frente Ay, eso lo vimos Que la lleva de la mano Pero ella se deja, ¿me entendés? No le sacó Se deja, se deja Ay, sí, boluda Mirá, sí No le sacó la manito Mirá este juego Igual que inútil este ¿Por qué no permitió fuego? La raqueta, boluda Y porque es un pelotudo Sí, la verdad Me hubiese gustado ver el camino O sea Que hablaban ahí en el agua Sí, 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 ¿no? Saca en el bolso Antes de ponerle a su esposo Así no se lo van a poder sacar Me enamoran Te amo La otra ahí como Bueno, ¿qué hago acá? ¿Por qué me trajo? Soy forense, nada más Ella quería pasar tiempo conmigo Yo solo trato con muertos Una excusa, dice Una excusa Ay, le pareció rejoto Y sí, es que no Se puso horno Una mujer poderosa Este pelotudo Acá la tenés Sí Es periodista, Sima Mi amor Ay, porque parece más grande Encima, esa señora Que no es señora Tiene 30 años 37 Sonrisa de caca Que da así Ahora, ¿por qué el padre Aceptaría que tomen La muerte de su hijo Como un accidente? O sea, el estupo huevo Lo que pasó Le importa más el... ¿Qué tocas a la periodista, loco? Le importa más el que dirán Y... Si es alguien de poder Si es alguien de poder Te muevo Silvio y tierra Para ver que nos mató Un problema Me importa el hijo, ¿verdad? ¿Viste? Como rosarete Uuuuuh Se pudre Toma, encontramos a lo muerto Pelado, cara de nalga Pelado, cara de nalga Me encanta porque toma el control esa Ah, sí, me encanta A la mierda todo Pelado, tú, Charmin, muy mal Pelado botón Tú sabes que ya lo confirmaron, supongo Sí, ya está ¿Qué le importa Ahí está tanto Ah, sí, ya te lo dijo antes Caso de pelotudo Estuvieron que haber estudiado La sangre, boluda Por encima menos cuidado La dueña y señora Por eso se la llevó ¿Y por qué carajo lo mató? Necesito explicaciones ¿Qué le hizo a la hermana? Claro, porque este era un violento Habrá lastimado a la hermana Ah, era un manicomio Está bien, te banco Teniste a romper la cabeza Salió de fin de la hermana Le pegó a la hermana Y este, para mí ¿Qué le pegó? Lo mató sin querer Tomá La verdad que sí, hermano Te banco, guachiturro Pum Nadie toca a mi hermano Te va a andar Güey, hasta guantes se puso Sí, sí, sí Igual es calto asesino No solo lo mató Sino que prendió fuego todo Tipo Mucha preparación Le puso perfume Todo, guantá Y debió ser el perfume de él No entiendo cómo es tan capo Para poner ese guante Sino para prender fuego Una raqueta Es un tarán Se le escapó ese detalle Un gran detalle Guau, todo por la hermana La usó de motivación Uy, le pegó, le pegó Le pegó a la infasta Es como vos sabés que se lo merecía Sí, pero bueno, es policía Pero bueno, sos un asesino igual ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, por eso Putay 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 Dijo, putay 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 La otra está como... Sí, 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 enamórate, enamórate. Me encanta. ¿Qué te le estoy queriendo? Estás rando un gato. Pero bien, le escribió para decirle muy bien que resolviste el caso, ¿verdad? Su primer mensaje. Mirá cómo está ya. El celular tenía, no sé cómo. Y bueno, no, se tienen que pasar. La nueva policía y la otra forense. Se tienen que pasar. Se tienen que pasar el contacto, ¿viste? ¿Pues a su casa? Sí, boludo. Cosa rara, boludo. Me gusta. Qué bien. ¿Qué? Llegar y hacer así. ¿Y encima? No, quedate tranquila. No, no, no. No es lo que pensás. ¿Quién es ese hombre? No es lo que pensás. El hermano, el amigo, el roommate. El cocinero, ¿verdad? El cocinero. Es el chef. ¿Te digo quién es? No, no. Decí quién es, el mejor amigo. El hermano. ¿Viste el hermano? ¿Pero lo dicen acá o no sabes por qué lo sabes? Lo sé. Pero no me acuerdo si lo dicen acá. Ay, es muy ella eso. ¡Miii! ¡Linda! ¡Mamá! ¡Qué negocito! ¡Qué cosito linda! ¡Con una mamá! ¡Esa risa es ella! ¡Me jodas! ¡Mamá! No sé, es que se ríe. ¡Ay, me encanta! ¡Ah! ¡Mira la poca de bachaco, ¿no? La poca como un viejo negra. ¿Estás hablando de tu novia? Ah, ran. Igual no puedo creer que esta mina tardó en resolver el caso porque no sabe leer un coso forense. O sea, son un montón de policías y nadie sabe leer correctamente un documento que tenés que saber leer si sos policía, boluda. O sea, los deja parados como si fueran estúpidos. Tienes que saber leerlo. O sea, que se basuzuró lo que le dijo la otra como si fuera a mí que me están mostrando un coso forense. Es una detective, boluda. Bueno, pero al ser detective viste, vas investigando, vas buscando pero boluda, la mina le dijo hay fibra de tal cosa. Lo podía haber resuelto mucho antes. Ay, por favor. O sea, lo que le dijo estaba en el informe. ¡Claro, boluda! Y se lo dio, se lo dio. Y se lo dijo, tipo, léelo en el informe. Es una boluda. Bueno, es como yo. No quiero leer. No, bueno. Bueno, que me lo cuentes vos. No seas detective. Contamelo vos. No seas detective, Florencia, tú es un queso. Ay, qué bien. Sí. No, Dios. Sería detective yo. No lo leería. Decímelo. Pobre, ni muerto vas a descubrir qué le pasó, boluda. Sí, ¿sabés? Por eso no sabes por qué. Toma. Viste cara de traste, boluda. Otra madre. Otra madre, madre. Con corruptos, chotos. Uy, no, loco. Vos está de corrupción. Le encontraron al asesino del hijo, el imbécil. Sí, pero habrá quedado como un golpeador y todo lo demás. No, pero nadie sabe por qué. No sé si dieron información de por qué lo mató el otro. Lo mató el otro, el chavo. Ah, bueno, entonces hizo bastante cagadas el otro, el muerto. No. Se vi, eh. No, lo sacaron de la cárcel. El asesino, el Petrichor. ¿Por qué saliste, hijo de puta? Ay, qué suspenso. Va a llover. Le va a caer gotas en la cara. Y va a cerrar el ojo cuando le caiga la gota. Estudió dirección, eh. Es obvio, son siempre lo mismo. Ay, no, mirá, se regocija. Me da miedo este hombre, a mí. Que te dé miedo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ay, otra vez. Ah, bueno, ya está de pesadita, eh. Me encanta, ¿no? ¿Qué querés que te resuelva ahora? A ver, vení a visitarme siempre. Estoy dirección de mi casa, me podés venir a visitar. Un café. Claro, un café. Ay, mira, qué bien. Ay, le sonrío. No está acostumbrada ella a ese trato. Sí, ¿ves? Es buena tú. Te tengo que agradecer. Vamos al cine. Hija de puta. Yo estoy trabajando contigo, no renuncias. Ah, una loca. Le dio motivación para seguir el que haya cerrado un caso, boluda. Sigue. Sí, se dio cuenta. Hijo, esta es una buena, eh. Por algo, yo tengo que seguir trabajando para ayudar a la gente. ¿Qué tal si cenamos juntas esta noche? Ay, boluda, no lo leí. Tully. Ay, ¿por qué me rechazo? Ay, venga. Es que no está acostumbrada. Qué mal es eso. Ay, es tan tierna. Me la comedia beso, boluda. Es muy tierna. Te fumás de la boquita como tortuguita. Como... Ay, le corta el rostro. Pero ella no se rinde. No, es infumable, boluda. Me encanta, no, me encanta. ¿Te encanta porque sabés que va a pasar algo? Si no, rascá de acá. No, no, es que me encanta que ella siga, siga, siga. Como dicen que no, no hay que seguir, Flor. Ya está. Bueno, vos intentá. Ya. Cuando son varios no, bueno. Mira, la puedes llevar a May. La sierra. Se unían los universos. Bueno, estás incómoda las dos zonas, bueno, invítate a una amiga. A May. Yo invito, le dice. O sea, está dispuesta a apagar con tal de llevarla... ¡Claro! Ay, me encanta. ¿Cómo? La periodista. No me digas. No me digas. Ay, qué linda es. Es mi novia, bésil. ¿Qué le has visto a esa escena? Dale un beso ahí, dale un beso ahí. Ay, me cae mal. Ay, la amo. Ah, no. Va a producir cosas, ¿me entiendes? ¿Quién? Esta, mirá. Ah, me encanta la amo. Mirá, mirá, mirá. Y la novia, la ran. Hija de puta, saca acá. Te ha sacado patada. Te robo el arma y te cago a tiro. Me encanta. Esto ya sabemos. No, no soy ninguna oficial. Soy investigadora. Ah, trabajo para el país. Ahí está, mirá. Uy, 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 uy. Uy, porque se puso celosa, boludo. No, está chique, no, está chique. ¿Viste que nos dio la mano? Se quedó así la otra estúpida. Se le dijo que este empezaste soñar. Yo estoy viendo todo ahora, te lo hicimos. Bueno, vámonos. Se sintió medio... No, te dijo que no. ¡Ay, me encanta! ¡Sí! Te espero esta noche. Es hermoso esto. Hay muchos juegos. Hay muchos juegos. No, 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 la deja, la deja. Array. Le va a dar celos a la novia. Array. Ay, no es genial esto. Porque yo ya supongo que es la novia, no sé. ¡Ah! Mirá como la mira, amiga. Mirá la que tenés al lado. Ya fue, agarraste mina. No te estás ocupada. Ah, se conocen. ¡Bien! Se conocen. Y claro, se trabajan juntas todo el tiempo. No sé cómo las otras dos no se conocían. Está re nerviosa. Qué homosexual. Mirá como está vestida. Sí, sí, sí. Me muero. La camisa hawaiana. La camisa, ¿entendí? La camisa hawaiana. Estos pantalones parece que iba al campo. Un safari africano, boluda. Viste, se pone el ganchito. Ah, y ella se prepara también. ¿Y su novia? ¿Y su novia? ¿Y su novia? Ay, me como los pelos dan. ¿Y su novia? Ay, yo disfruto, me encanta. Yo no, es una infiel de mierda. No sabés si es la novia. Infiel. No se sabe si es la novia. ¿No se sabe o yo no sé ahora si es la novia? ¿Vos no sabés? Pero yo no leí el libro. Parecía muy la novia esa. No es la novia. Ojalá sea no ser la hermana. A ver, le gusta seguro. Hay algo ahí, ¿me entendés? Sí, por eso. Y espero que no sea novia... Novia, como... No, no, no se va a llorar. Uy, no, la concha de la lora, boluda. Se va a ir todo al tacho porque llueve. Viene el asesino de la chuva, Petri Chor. Vamos, que el teléfono le suena como si no sí, boluda. Muy ríen. High quality. Hola. Sí, mataron a alguien. Se están inmoviendo el auto. Venga. ¿Qué onda, Bangkok? Boluda, ¿qué está pasando? Mataron a todos. A full. ¿Cuánto asesinato de Bangkok o qué? ¡El auto! Hay dos personas moviéndolo así. ¿Qué era así? Cambiar el lugar de reunión, amo. Tipo, vamos a terminar igual las 4. Uy, amigo. La lluvia, Petri Chor. Ya se va a trabumar de vuelta, boluda. Va, dejó de llover justo para que no se mojen. Qué culo, boluda. Sí. No lo había pensado. Encima, ¿acaso llueve en Tailandia? 80.000 grados así, boluda. Qué hacen en campera, ¿no? Son 80.000 grados en Tailandia. Sí, mal, ¿no? Pero por ahí es de fresca. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay! ¡Las otras! ¡Ay, las otras! ¡Ah! Este es el trailer también. Dale, mina. Mirá a la otra. Novia. ¿Por qué le dirías algo así? No lo puedo creer. ¿Por qué le dirías algo así? ¿Por qué le dirías eso cuando llega? O sea, ¿te la querés levantar sí o sí, boluda? No lo puedo creer. Bueno, hay un cuerpo que no vamos a mostrar, pero es una mujer que ha muerto. Va, la han matado. Ay, mina, ni se miraste con la otra al final. ¿Tanto tiempo? Uy, la puta madre. No, esta es la escena donde ella no la va a agarrar y tiene cosas y empieza a temblar y no la agarra. Sí. Y no sabe nada al final. No sabe nada al final. Igual es Charlotte la que está temblando. Ah, boluda. Es siempre entendimos mal el trailer. Ahora le vi bien las manos. Esas son las manos de Charlotte. Ay, no. Hasta que lo parió. Se viene. Ahí va a terminar acá. Qué desgracia, boluda. La concha la logra. Decime que hay trailer. Sí. Carro, trailer, no adelanto. Sí, matenlo a pinnado. Uy, ¿y este quién es? Uy, este lo odio. Ay, chicas. ¿Qué pasa? ¡Eh! Ah, esto lo vimos también. Que la encuentra la otra. Ay, sí. Hoy salió un adelanto. ¿Hoy salió un adelanto? Sí. Lo vamos a ver. Ah, pero pará. Quiero ver la persona que la fue a buscar ahí. Es un hombre, obvio. Es el asesino, el chabón, para mí, boluda. Sí, sí, que se metió en la casa y cómo no la mató. Y no sé, hay que ver qué es lo que pasa. Y tipo, le pegó sin matarla. Y hay que ver qué pasa. ¿Dónde veo el adelanto? Yo lo vi en Twitter, en la página oficial de esto. Me contaban algo en una valija. ¿Un cuerpo? Me cago. Lo único que había era una valija. Está que me parió, boluda. Flor con las cosas. Tres años buscándolo con sus títulos para que el único nuevo sea una valija que se ve. Pará, estoy seguro que había más cosas. Pero bueno, no importa. Lo veré. Ahora estoy preocupada porque ya leí un tweet diciendo que te bajan el video. Y hay videos que no, pero videos que sí. Y ya no sé. Estoy preocupada a ver si no me bajan la reacción. Bueno, veremos. Acá estamos. Acá estamos. Cuando me bajan en YouTube, ¿quién va a estar ahí? No te van a bajar. Yo voy a estar. No, no va a pasar nada. Pero bueno. Baja que te agarra copyright. Ustedes, tal vez están viendo esto en YouTube, muchas gracias. Si no lo están viendo en YouTube, lo están viendo en Twitch. Porque en algún lado va a estar. Eso sépanlo. Siempre va a estar. Va a estar, sea como sea. Me llevan un huevo. Bueno, gracias, Flor, por haber venido. Gracias, Maggie, por la invitación. Obvio, como siempre. Pero vamos a ver igual con ella el próximo episodio de Petricho. Y todos los que sigan. Obviamente, esto iba a ser mucho... A ver, acá va a empezar. O sea, presentación de personajes y qué sé yo. Pero es muy policial. Ay, sí. Como 90% policial, 10% lesbianismo. Pero está bueno. Es genial. No voy a poder mostrar ningún cuerpo igual, claramente. Pero está bien para que chicas lo vean. Horrible. Pero bueno. Esperemos que igual... Esto ya van a cerrar de igual. Porque se odiaron un cuarto de capítulo. Ay, pero me encanta. ¿Viste cómo se tiraron? Pa, 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 pa. Sí, pero yo pensé que era un Enemies to Lovers, ¿entendés? Y ya se quedan. Ah, prácticamente ya iba a ir a cenar con ella y todo. Bueno, la invitó a cenar. Y ella fue. O sea, que no tienen ningún problema. Ya medio que se gustan un poco. Y por ahí quedó el que hubiese pasado en esa cena. No sé, pero ya hay onda. Pero si no, no vas. Ya tienen onda. No le cae mal. Si no, no iría. ¿Para qué va a ir? Sí, puede ser. Es que está cagada de hambre. Solo porque le dijo yo invito va a ir. No, boluda. Es forense. Debe tener guita, boluda. Bueno, si me invito. Bueno, si me paga hoy no cocino. Vamos. Ya fue. La veo la cara de un nalga esta. ¿Le gustó? Le gustó. Ay, che. Se gustaron. Me cae mal, pero es hermosa. A ver. Ni siquiera le cae mal. Porque la abuela es re... O sea, a ver. Enfa la cagó al principio, Tul. Pero después fue re cordial. Le fue agradecer. Tipo, qué sé yo. Al principio la cagó. ¿Qué te importa si está maquillada o no mea, boluda? Sí, sí, sí. Pero bueno. La emoción de momento. Después fue copada. Ella es media fría también, ¿viste? Pero bueno, ya se va a ir como ablandando. Trata a muertos. Todo es frío en ese ambiente. Claro. Es que sí. Los forenses son fríos. Encima, boluda, ella... No sé. No conozco a forenses, la verdad. No, yo tampoco. Pero vi muchas series policiales. Yo sé que los muertos son fríos, Carmen. Yo vi muchísimas series policiales. Y son siempre fríos, boluda. Sí. Yo vi un montón, en serio. ¡Ah! En serio, vi un montón, ¿eh? ¿Lo sé este, creo? Sí, sí, sí. Chicago Fugger. Chicago Piddy. Chicago, sí. Chicago, tu culo. Chicago en el baño. Chicago... Sí. Rocky Blue. Rocky Blue. RBI a Rocky Blue. Uh, Blind Spot. ¿Qué soy yo en el gimnasio? Blind Spot. Los tatuados. Uh, qué huevos. Ay, bueno, no era tan fría. Estaba conflictuada ella. Estamos hablando de acá. Blind Spot. Ah, Blind Spot. No, no, no era fría. Pero siempre tienen como medio un morbo, ¿viste? Los forenses. Y todos tienen que tener un morbo para hacer esas cosas, si no, no, no. Eso no lo haces. Sí, le tiene que gustar. Sí, le tiene que gustar. Le tiene que gustar ver cuerpos. Tocan muertos. Matar gente. Y sí, es como los cirujanos, tipo... Ay, ay, es que sí. Ellos canalizan sus morbos en lugares sin asesinos, abren cuerpos. Claro. ¿Qué va a ser? Buenas de Navidad. Nos vamos a ir. Vamos a seguir viendo Petrichor igual, por supuesto. Ay, sí, por favor. Todos los sábados. Petricorto. Vayan a verlo, por favor. Vayan a ver Petrichor. Ay, cuichi. La ven en Icuichi. Primer capítulo gratis. Segundo, ya hay que garpar. Así que... Sí. En algún lado igual la van a encontrar seguro, porque así es la vida. Pero bueno, intenten si pueden ustedes. Entonces, aporten así se ve legal y le damos nuestro aporte a Enfaya Shardot. Eso. Que igual podrían haber sacado la serie en YouTube gratis. Dale que todo el mundo la pueda ver. Salen de gira, seguro. Dale. Yo me muero. Entonces no paguen Iquichi, pues ahora que así plata paga la gira. Ahora y pagen. Vamos. Bueno, che, la gente hay que comer, piba. Sí, ya sé que hay que comer. El que quiera verla la va a encontrar. En cualquier lado la va a encontrar. Funciona de esa forma. Pero el que puede dar su apoyo monetario, que lo dé. Nosotros nos vamos. Yo como siempre les digo, me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok. Suscribirse y seguirme en Twitch. Suscribirse acá a mi canal de YouTube. Ahora es muy tecita. Un súper gracias. Comentan. Comenten qué les está pareciendo Petrichor. Qué les pareció este primer episodio. Después pueden poner la campanita. Pueden, no sé qué más decir. Unísima ganada de miembros. Creo que ya lo dije. Pueden compartir el video. Pueden seguir a Flor y seguirme a mí. Enfavoraja. Enfasuporar. Enfasuporar. Englota Argentina. También. Apoyen a Englota Argentina. Así las pueden traer a Argentina. Ay, ojalá. Y bueno, chicas. Hubo un evento en una pantalla. Gracias a Englota Argentina. Donde el sábado, que fue el primer episodio de Petrichor. Apareció en la pantalla Petrichor. Así que, felicitaciones por ese acto. Bravo a todas. Que ha salido espectacular. Y nada. Chicas, qué decir. De verdad. Vamos a verlo la próxima semana con más Petrichor. Ustedes no saben lo que es. Los miércoles que nos juntamos a ver episodio. A ver. A grabar el podcast. Ahora también a ver Petrichor. Ay, hermoso. Así que los miércoles están cargados. A full. Full de bien. Sí, me encantan. Chao, chicas. Chao. 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 Chao.